Hola, digo, vamos a dar un botón del micrófono, pero al botón equivocado, por eso no se oía. Le agradezco a nuestro compañero alcalde Edgar, le digo, sí, le digo, gobernamos aquí el movimiento, me dice, no, gobierne el paná, cabrón, le digo, entonces, me dice, le digo, ¿qué pasó? Y se deja luego enojar desde temprano, que ni me cuesta trabajo. Está nuestro compañero Rodolfo Solís, dirigente del PETE aquí en Guanajuato, le agradecemos mucho que nos acompañe. Ven de acá, cabrón. Ven de acá, ven de acá. Le agradecemos mucho. No, está, está. Sí. Y este, a Leóncio, que me estuvo chingue y chingue que viniera a su pueblo, le digo, qué, cabrón, ¿qué pasó con la convocatoria? Porque yo soy puntual, acostumbro llegar puntual. Y la gente dice, no, citaron a las 10, pinche diputado va a llegar a las 11, esa chingadera va a empezar a 11 y media, y entonces la toma con calma. Y nuestros malquerientes, pues llegan antes a tomar fotos. Y miren, reúne más un perro atropellado. De por sí me aconsejan, me dicen, ¿qué vas a hacer a doctor Mora, cabrón? No, vete a León, vete a Celaya, vete a Guanajuato, vete a las poblaciones que concentran el padrón. Ahí, no, les digo yo, hay que ir a todos lados. Hay que ir a los lugares que concentran el padrón. Pero hay que ir a todos los lugares, porque yo les decía que me andaban malmodeando. Y yo les decía, no, pinche Noroña, ahí sí piensa, ya ven que estos todos luego les dicen carpa. Entonces dice, piensa que de carpita en carpita va a ganar. Que no anda acá arriba, les digo yo, en la cópula me burlo, la cópula es hacer el amor. En la cúpula. Yo, abajo con la gente, porque la gente va a decidir. Pero vamos con calma. Primero, ¿vieron esta semana que un ignorante, insolente, prepotente, racista senador de Estados Unidos de nombre John Kennedy dijo que si no fuera por Estados Unidos estaríamos comiendo comida para gatos en México? Que viviríamos en tiendas de campaña, casi gracias a ellos existimos. Miren, no sabía que a mi madre le había hecho el amor un gringo, carna. No sé por qué salí moreno. Hijos de la chingada, insolentes, ¿no? Miren, ayer yo le dije a ese senador que gracias a México tienen casi la mitad de su territorio que nos robaron. Nos robaron en una guerra ilegal, en 1846-48, el 60% del territorio. Texas, Nuevo México, Arizona, California, parte de Utah, parte de Colorado, parte de Washington, no más para abrir boca. Y luego, Porfirio Díaz le regaló nuestro petróleo a finales del siglo XIX. Llegó la revolución y solo porque el presidente Francisco I. Madero propuso que las petroleras... Hay sillas todavía, no era necesario, hay todavía aquí lugares, un choro. Solo porque el presidente Madero propuso que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportado. Lo asesinaron. Hicieron un golpe de Estado que se fraguó, se armó en la embajada de Estados Unidos. Nueva York, que es una ciudad hermosísima, mucha de su riqueza se la debe al petróleo mexicano. Los dueños, pues ahí vivían. Se traían palacios completos de Francia, palacios completos de España, y los reconstruían en Nueva York. Hoy están en el Museo Metropolitano de Nueva York esos lugares. De Japón se trajeron una casa japonesa entera, está ahí en el Museo Metropolitano, pero ahí vivían los magnates del petróleo estadounidense, gracias al petróleo mexicano. Nos han robado plata, oro, nos han saqueado hasta que se han cansado. Y dice este tipejo que les debemos. Pero además, dice el carlón, debía haberle traído el mapa, pero se los platico. Ayer lo presenté, pero lo presenté en semanas anteriores, un mapa de Estados Unidos, con los grupos que dicen, ¿cómo le llega la droga al pueblo estadounidense, que es el principal consumidor de droga del mundo? ¿La compran por Amazon? ¿Les llega por el servicio postal norteamericano? No, les llega a través de los grupos de distribución de droga, de los grupos del narco en Estados Unidos. ¿O no? ¿Saben quién distribuye la droga en Estados Unidos? El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán, Leyva, los Leyva, les suena. En territorio estadounidense, esos cárteles reparten la droga. Entonces yo le digo a este senador ignorante, oye, pues empieza por arreglar tu país, porque los cárteles mexicanos en tus narices, en tu territorio, en tu país, están distribuyendo la droga, quieren mandar al ejército de Estados Unidos a México, que lo manden a Estados Unidos, ellos que reservan ahí el problema, que atiendan como un problema de salud pública, el que por lo menos el 10% de su población está atrapado en la droga. Si dejara de llegar droga a Estados Unidos, tendrán un problema grandecito, grandecito. Y yo sostengo que deberíamos discutir con el gobierno de Estados Unidos la legalización de las drogas. No estoy diciendo que se legalicen, fíjense. Estoy diciendo que se discuta para ver si ese es el camino o cuál para quitarle el poder económico, el poder político y el poder militar a los cárteles de la droga. Los principales motores de la economía de Estados Unidos es el dinero producto de la venta de drogas. Son miles de millones de dólares. Tú le metes mil dólares a la cocaína y le ganas 180 mil. Es un negociazo. Es un escándalo. Y luego la venta de armas. Los cárteles que andan sembrando el terror aquí en Guanajuato traen armas de producción estadounidense. Que es el otro motor de la economía estadounidense, el de la venta de armas. Entonces son productamente hipócritas. Porque son el principal consumidor de droga del mundo. Son el principal vendedor de armas del mundo. Y resulta que nosotros tenemos la culpa. Pero encima, ustedes deben tener parientes, mínimo amigos, en Estados Unidos trabajando. Son decenas de millones de mexicanas y mexicanos que todos los días no les regalan nada. Todos los días salen a trabajar. Y cuando digo todos los días, son todos los días. De lunes a domingo. Hacen hasta doble jornada. No saben hacer otra cosa que trabajar los mexicanos, mexicanas en Estados Unidos. Mandan remesas. Bueno, es muy importante la cantidad de remesas que mandan a México. Pues a Estados Unidos le deben dar por lo menos 20 veces más de dinero porque pagan impuestos. Y no reciben nada. Desde 1976 no hay una amnistía migratoria en Estados Unidos. Quiere decir que hay mexicanos que llevan pero hasta 30 años sin poder encarcelados en Estados Unidos. Porque no les dan ni siquiera la residencia. Bueno, ¿qué digo la residencia? No les dan ni una pinche licencia. Tan necesario que es allá porque cómo te mueves en un pinche carro allá el transporte público vale más. Entonces, ¿de qué nos habla este ignorante senador majadero que anda haciendo en realidad campaña electoral usándonos como espantapájaros? Porque un sector del electorado estadounidense es racista y clasista y a ese sector le está hablando ese senador. Y como va a haber elecciones también en 2024, pues están haciendo esto. El compañero presidente ya respondió con mucha firmeza. El compañero canciller también, como me he quedado atrás, ya ven que no se me cuece una papa en la boca cuando se trata de responderle a esos cabrones. Entonces, a mí me dio mucho coraje, pero ya ven cómo es nuestro pueblo de ingenioso. Ya ven que hay una marca aquí, Huiscas, que dice, 8 de cada 10 gatos la prefiero. Y entonces, dice un compañero, pues diles que acá en México, 8 de cada 10 tigres preferimos al compañero presidente López Obrador. Que tengan para que aprendan, porque trae 80% de respaldo el compañero presidente. Nos vamos, vamos muy bien por un lado. Y tú traes el otro 80. Ojalá también. Ojalá donde quieras, no. No, tenemos que trabajar muy duro estos meses. Ahorita tocó ese tema. Ahorita tocó ese tema, pero sí quise comentar esto, porque me parece gravísimo, hombre. Y por lo hecho de que nos hayan robado el 60% del territorio, quizás muchos de ustedes no saben que todavía a principios del siglo XX podías cruzar la frontera caminando, sin documentos, sin nada. Ni siquiera tú... Que no existía, que pinche, no iba a existir, no existía nada, cabrón. No hay pasadas. Porque aquellos traían, como decía mi abuela, la cola cagada, de que nos habían robado el 60% del territorio. No, traían la conciencia sucia de que nos habían arrebatado. Fíjense. Mandó, porque era el presidente de Estados Unidos, mandó un destacamento estadounidense a provocar a México. La gente no sabe que Texas no llegaba hasta el río Bravo, llegaba antes. Y había una franja de tierra entre el río Bravo y Texas. Texas se independizó, entre comillas, en 1836. Diez años antes de la guerra que nos quitó el 60% del territorio. En realidad, Estados Unidos nos lo separó y luego lo integró con ellos. Y entonces, ese comando de estadounidenses estaba en tierra mexicana, en lo que había es Brownsville, pero entonces era México esa parte, en 1846 todavía. No era parte de Texas. Y el único diputado que preguntó exactamente la ubicación, porque sabía que no era cierto que hubiera... Porque dijeron que el ejército mexicano había atacado a un destacamento estadounidense. Hubo tres soldados norteamericanos muertos. Y en realidad fue una provocación de ellos, porque estaban en territorio mexicano. Y el único diputado que preguntó la ubicación exacta se llamaba Abraham Lincoln, por si le sueñe. Miren, luego presidente de Estados Unidos, muchos años después. Asesinado, por cierto, después de la guerra de secesión. En fin, entonces era importante, porque son muy ignorantes algunos políticos norteamericanos, aquí en México también, si son de la derecha, son ignorantísimos los cabrones, son primos hermanos. Entonces, ya ven, dijo Vicente Fox, Tenemos dos mesías que nos van a llevar a la tierra prometida. Santiago Crill y la senadora María del Carmen Tellez. No, hombre, ahí la llevan, cabrón, imagínate. Es como un monumento, cabrón. Si cualquiera de esos son sus candidatos. No, hombre, están para llorar. Tienen 44 aspirantes y ni echándolos en una pinche licuadora, sacas uno bueno. O sea, no, 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 no echándolos en una... Entonces, están esperando a que rompamos nosotros. Están esperando a que nos peleemos. Y que alguien de nuestro movimiento sea su abanderado. Eso quisieran, eso quisieran. Ahora, sacaron un artículo que supuestamente quería apoyar a Marcelo Ebrard, flaco, favor, le hacen. Donde dice, en esencia, la persona que lo escribió, si Marcelo no es candidato, es el mejor. Y si no es candidato, va a romperse, va a la oposición y va a ganar. Ándenle, cabrones, háganlo. El que rompa por ambición, de nuestro movimiento se lo chupa la boca. Fíjense lo que estoy diciendo, se lo chupa la boca. Porque la unidad es muy importante. La unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad del PT, la unidad de Morena, la unidad del Verde, la unidad de Morena, PT, Verde, la unidad. Eso es fundamental. Bueno, y aquí en Guanajuato, ni les platico, si unidos nos han madreado. Imagínense si vamos divididos. ¿Qué ha pasado? Pues claro. No, tenemos que ir unidos. Unidas. Unidos. La unidad. La unidad de la fuerza. Yo sé que hay gente, no, es que esos vienen del PAN, es que esos vienen del PRI, es que esos vienen de donde vengan, si vienen a luchar. Ahora, es cierto que hay compañeros, compañeras, fíjense, a mí me da mucha risa porque decían, es que el Noronha no es de Morena. Hay cabrones que ayer todavía nos estaban madreando en las filas de la oposición. Se acaban de venir para acá. Y ya son muy de Morena. No, che. Si yo llevo décadas en esta lucha, le digo compañero presidente, el compañero presidente López Obrador porque he luchado codo con codo con él. No soy de ayer, ni de anterior, ni hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30 años. Ya deberían jubilarme la derecha, si quisieran. No me dejo. No, denle su medicina allá en la cámara. No, yo ya les dije que no se perdí, se quejan que hay desabasto de que medicamente, yo les digo, ustedes no se preocupen, yo aquí los voy a abastecer hasta para llevar, cabrón. Y entonces, me dice una senadora, ni ayer de no llegas. Porque son racistas. Son clasistas. Todo lo que es del pueblo lo desprecian. Tienen un profundo odio al pueblo. Bueno, Guanajuato lleva más de 30 años gobernándolo, está todo madreado. Ya se van. Pero todavía ahí están. Y bien que chingan mientras... No, si con ellos un día es como 20 años. Ya se les va a acabar. Pero la unidad. La unidad y el trabajo abajo. Yo estoy optimista con ustedes, que ya se van. Pero necesitamos meterle fuerte al trabajo abajo. Vamos a dar. Necesitamos... No, porque si no, si no, no hay resultado. Si nos confiamos. No, tenemos que... Miren, tenemos que combatir el racismo y el clasismo a propósito. ¿Por qué? Todavía en pleno siglo XXI hay gente que piensa que vale más por su color de piel. Porque es más pálido. ¿Pero eso qué? ¿A poco cuando llegas a votar te dicen tú eres moreno, vales medio voto, espérate que llegue otra morena, otro moreno. Y a un pálido le dan un voto y a un albino, como es muy blanco, le dan dos votos? No, carajo. Nos iguales. Valemos lo mismo. ¿Sabían ustedes que... Bueno, basta vernos. Pero sabían ustedes que el 96% de nuestro pueblo es moreno. Es morena. No me refiero al partido o al movimiento. Para allá vamos. Ya vamos en el 80. Para allá vamos. Si me refiero al color de piel. Y todavía les dices esto y hay quien te dice pero yo soy moreno, claro. Por eso mamón, eres moreno. ¿Qué importa si eres más claro, menos claro? Pues eso no tiene ninguna relevancia. Todas y todos valemos lo mismo. Todos y todos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Tampoco vale mal la gente por su dinero. Nos han metido en la idea que Servirje, el dueño de Bimbo, tenía miles de millones de dólares. Fíjense lo que les digo. Miles de millones de dólares. Se murió creo que hace tres años. No se llevó ni un pinche gancito a la tumba. Se lo chupó la bruga. Nada. Decía mi abuela que era muy mal hablada después de muerta ¿para qué quiero calzones? Pues sí, no nos llegamos. Y con lo puesto nos vamos. Por más que acumulemos, piensen ustedes que nos chupara la bruga dentro de cinco minutos. ¿De qué nos sirvió todo lo que teníamos, todo lo que paramos y todo lo que reunimos? Y yo las familias te chupa la bruga y madreándose por cuatro pinches paredes. Dos hermanos, las hermanas. El infierno ahí de la discusión por las cosas materiales. Cuando lo que, por lo que vale la gente es por lo que lleva en la cabeza y en el corazón. por su compromiso, por su, fíjense, me dicen, todo el mundo me llena de consejos porque quiero, yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Ya dicen. Entonces, me dicen, no digas que eres ateo, cabrón. Nuestro pueblo es muy creyente, yo sé que nuestro pueblo es muy creyente. Y yo que soy ateo, digo que hay que darle la mano a la hermana, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufra, que hay que apoyar al necesitado. Digo que no debe haber ni un niño trabajando, ni una niña, nunca más. Muchas de ustedes, muchos de ustedes trabajaron desde niños. Son chingaderas. Ninguna niña, ningún niño debe trabajar. Todos deben jugar, ser felices, ir a la escuela, que les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, no una lechita pedorra y una galleta, bien, chilaquelitos, su huevito, su frutita, su jugo, bien alimentados. ¿Qué quieren? Los creyentes, hay que matarlo, hay que desvarecerlo, viva Proquele, que ya los metió entonces en la cárcel. No, cabrón, pues y la gente, ¿qué pasó en nuestro país? Que de las puertas abiertas, aquí el doctor Mora las puertas estaban abiertas, en las ciudades grandes las puertas estaban abiertas de las casas. Hoy, no abres ni la ventana, cabrón, todo el mundo aterrado, Guanajuato, pinche fiscal no sirve para nada el cabrón. ¿Cómo se llama el pinche fiscal perroro de aquí? Para robar. Para robar, sí, para eso sí sirve. Los paniaguados son, tienen las uñas más largas que los preístas, que está cabrón eso, que es mucho decir. Y ahora ya van juntos, juntos, el frío y el pan, quién se los hubiera dicho. Yo les decía, ahorita voy para allá, yo les decía que hacían el amor en los furitos, ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. Juntos, juntos, son una vergüenza. De los tres, la peor vergüenza es el PRD, porque el PRI es tan de derecha. Pero el PRD es que era apoyando a sus asesinos. Acá el 9 de, ¿cuándo fue? 5 de mayo, aniversario del PRD, llevaron a la candidata del PRI al gobierno del Estado de México a su aniversario. No, 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 les vamos a ganar al Estado de México con dos mil aromas. Les vamos a ganar. ¡Los delitos maravillosos! Entonces, nada de racismo, nada de clasismo, ni todo el dinero del mundo te va a comprar un segundo más de vida en esta tierra. Nada de clasismo. Lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Miren, tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas. Nadie. Tenemos que lograr que todo el mundo tenga un techo, que todo el pueblo coma tres veces al día, todo el pueblo. Hay que hacer comedores populares a lo largo y ancho del país, buenos salarios, que todo el mundo viva bien de su trabajo, que se desarrolle la actividad económica al campo, hay que llevar riego al campo y créditos para que logremos ser autosuficientes en materia alimentaria. Ahorita que venían para acá, yo doy mi teléfono y me habla Medio Mundo, aquí se los voy a dar, me andan hablando los productores de sorgo que el precio está muy abajo, no sacan en los costos. Entonces, vamos a ver cómo en el siguiente gobierno vamos a tener que apoyar mucho al campo. Tenemos que hacer otro poder judicial, ya vieron a los pinches jueces, a los ministros de la corte. Esa piña no la queremos. Díganse, ganan 600 mil pesos mensuales, más o menos lo que ustedes son fin de semana. 600 mil pesos mensuales, ganan. Tienen dos suburban blindadas, cabrón. Se las cambian cada dos años. Cuando salen, les dejan esas camionetas. tienen pensión, tienen un millón de pesos para alimentos del año, solo para alimentos. Pueden pedir de comer lo que quieran en el comador de la corte. Alcohol incluido. Ahí el tomandante borró las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón y la cosa sería inmensamente feliz. Pueden tomar lo que quieran. irse a Estados Unidos a curar saludos. Bueno, ¿saben a mí qué me enchilo? De todo, fue a todo. Van al aeropuerto y no lo revisa nadie. A ti ahí te tienen de pendejo y te quieren revisar hasta la próstata. ¿No? Y alguien regresa por una segunda revisión, se enamoró. Estos cabrón nos pasan como si nada. No, es una, es un exceso. Once cabrones que no los eligió el pueblo parando todo. Ayer el Reforma quiere López Obrador constitución a modo que si el pueblo vota mayoritariamente por nosotros, claro que cambiamos la constitución. Hay que hacer otro poder judicial. Está corrompido. No hay justicia para el pueblo. Si acá arriba al poder ejecutivo y al legislativo nos hacen chingaderas al pueblo de a pie lo atropellan, lo hacen pedazos. La gente a mí me desespera, la gente me habla y me dice oye, fíjate que el pinche juez aquí me quitaron esto, me hicieron tal. Nada. No hay manera. Se vende la justicia. Quien le da más dinero al juzgador es quien recibe la sentencia a su favor. Entonces necesitamos otro poder judicial que el pueblo elija a los jueces, a las juezas. Dicen que el pueblo no sabe elegir, pues si elige al presidente que es el cargo más importante, ¿cómo no vas a elegir un juez pedorro? ¿O no? Pues sí, el que puede lo más puede lo menos. Ahora resulta que puedes elegir presidente y no puedes elegir juez. Puedes elegir a los que hacen las leyes y no puedes elegir al que las interpreta. O sea, Benito Juárez lo eligió el pueblo como presidente de la corte. Dicen los mamones de la derecha. Pero era voto indirecto, será el sereno, cabrón, pero era el pueblo el que no se elegía. Hoy son de cuotas. El brie, el pan se repartían, son poderes del viejo régimen. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Tenemos que cambiar tantas cosas. Tenemos que recuperar los derechos de los trabajadores y trabajadoras surgidos de la revolución, antigüedad, aguinando, pensión, jubilación, vacaciones, seguridad social, reparto utilidades. Ahí nos anda la derecha intrigando que no aprobamos todavía lo de la semana de 40 horas. Aprobamos los 12 días de vacaciones, ¿se los dan? No quieren darlo. ¿Se los dan? No quieren darlo. No los oigo, cabrones, se los dan. No se los dan. No se los dan. Dígan, ¿se les da miedo aquí? Con el patrón menos, se les hace chiquito el corazón. Hay que hacer sindicatos. Hay que hacer sindicatos. Democráticos, porque lo hace un binch sindicato y acaba igual de culebra que el que estaba. No, bueno, me aviento por la ventana. Organizaciones campesinas, democráticas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de la diversidad. Organizaciones de lucha, porque no basta con el voto. La gente no se da cuenta, a mí me asombra. La gente no se da cuenta que el poder no está arriba. El poder está abajo. No seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo de la gente, incluido el compañero presidente López Obrador, que es un chingón. Es un hombre excepcional. Píjense, oye, no me tuve que levantar tan temprano, pero ayer fue una chinga para llegar, dormí aquí en San José de Turismo. y me quedé pensando porque hay un pueblo en Chiapas que le pusieron Morelos, no en Campeche, no le pusieron Morelos, le pusieron Guerrero. Están encabronados porque ellos se llaman Iturbide. Y yo les digo, pues Iturbide era un culebra, hombre, Guerrero era un patriota. Pues sí, pero nos llamamos Iturbide, o que la chingada no está. O se llaman Iturbide. No sueltan que San José de Turismo y me acordé, cabrón. Allá también lo comentamos. Bueno, entonces, les decía yo, este, pues hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por realizar. Tenemos que trabajar durísima para seguir empujando la transformación del país. A ver, aprovecho para consultarlos, no se vale inducir el voto. Alcen a mano los compañeros, compañeras que estén de acuerdo en que el compañero presidente López Obrador decida quien sea su sucesor. Alcen la mano ahora los que crean que debe ser el pueblo el que decida quien sea su sucesor. Ahí está. Para que vean, hubo compañeros, compañeras que alzaron la mano que sea el compañero quien decida. porque se quedó la cultura política priista de que el presidente decidía. Hay quien me dice, le estás haciendo al pendejo, Gerardo, va a decidir el presidente. Ah, sí, somos el nuevo PRI, somos lo mismo, pues si combatimos por décadas, eso. El propio compañero, a mí me da mucho gusto que el compañero presidente ya dijo, sí me voy a meter para garantizar que se respete el resultado de la encuesta, de lo que el pueblo decide. Sí me voy a meter para garantizar la unidad, es correcto, es el líder. Pero iba a decir eso, porque es un líder excepcional. Ah, bueno, iba a decir eso, que me levanté no tan temprano y cuando suena el despertador lo primero que yo pienso es otro ratito, carrón. Y este carrón a las seis ya está en su oficina tratando los temas de seguridad a las siete de la mañanera. Me dicen, tú vas a mantener la mañana, pues claro que sí, sí es una genialidad la mañanera. Es una información interviniente al pueblo. No sé cómo chingado le voy a hacer para levantarme esa hora, pero ahí voy a estar. No estaba todo dormido ahí. A ver, ¿a qué hora reacción? Alguna pregunta culebra de los periodistas, luego lo he despierto. ¡Ay, cabrón! Pero aguanta como trompuchillador por todo el país. ¿Vieron cómo lo odia la derecha? Dijeron que le había estallado el cerebro, que le habían dado 300 infartos. Hasta se burla el compañero presidente. Dijeron que se me había paralizado la parte derecha de ese. Sí, ya se me paralizó, por eso la izquierda avanza en triples. Pues sí. Quisiera, quisieran que se muriera, son malas personas. Díganse, se dicen creyentes, pero le desean la muerte al compañero presidente. Son hipócritas. Hipócritas son, eso es lo que son. Entonces, nosotros tenemos que convencer a la gente, el pueblo, no puede ser que Guanajuato siga votando por los pandiaguados. nos tranzan, nos tranzan. Por eso, pero no, hay que convencerlos. Mire, la mujer más pobre, más humilde, del doctor Mora, un voto. El hombre más pobre, un voto. Carlos Slim tiene 95 mil millones de dólares, lo voy a repetir, 95 mil millones de dólares. La gente no se da cuenta de lo que significa. Miren, Carlos Loret gana 35 millones de pesos al año. 35 millones de pesos al año. Yo gano como diputado 74 mil mensuales. Bastante buen suelo. ¿Saben cuántos años necesitaría yo de diputado para juntar 35 millones? 40 años. Echenle número cuántas reencarnaciones necesitarían ustedes para juntar 35 millones. Ahora piensen en 95 mil millones de dólares encima. No sepa qué chingados quiere tanto ese carajo. ¿No? Bueno, no se va a llevar ni mal. Cuando llega a votar nadie le dice ingeniero qué chingones usted agarre 300 votos. ¿No? Un voto. Igual que la mujer más pobre o que el hombre más pobre, doctor. Un voto. Compañero presidente que es un gigante, que es un chingón, que es un hombre excepcional. Un voto. Un voto. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. No vale la despensa roñosa que les dan. no vale nada cualquier cosa que les den. Porque el voto pone en sus manos su destino. Bueno, con 30 años del pan aquí ya vieron lo caro que sale recibirles algo a estos cabrones. el dolor y sufrimiento que está viviendo el pueblo de Guanajuato. El cabrón gobernador no se paraba ni a las premios de seguridad. El estado incendiado. Hay un hombre que cada semana me habla. Ya me preocupa cada que dio su nombre. Porque cada que me habla me dice de tres, cuatro familiares que le acaban de matar el fin de semana. Es una desesperación. Es terrible lo que está pasando en Guanajuato y en el país. El tema donde se ha avanzado, claro que se ha avanzado en el tema de seguridad, pero no hemos pacificado el país. Entonces, ahí está delicadísimo el asunto. Y nosotros tenemos que meter de muy fuerte educación, salud, empleo bien pagado, a que acabe la impunidad, a erradicar la corrupción del poder judicial. ¿De qué sirve que la Guardia Nacional los presenta si el pinche fiscal lo suelta? O los jueces lo sueltan. Bueno, pinches jueces acaban de darle amparo al que fue delegado en Benito Juárez que se cártel inmobiliario o que se llama. Lo detuvieron a la hora de cruzar la frontera con Estados Unidos, ahí va el cito para que vean todo homoguroso, todo disfrazado, la chingada. Pues ya le dieron un amparo. Dicen, ¿por qué a García Luna no lo juzgaron aquí? Porque ya lo hubieran soltado estos cabrones. Les liberaron las cuentas a la señora Pereira que es la esposa de García Luna a las horas que en Nueva York lo declararon culpable. Le liberaron las cuentas aquí en México. Es que está cabrón. Es indignante la corrupción del Poder Judicial. Dicen, es que ganan 600 mil mensuales para que no se corrompan. Se corrompen peor los cabrones. Ya se amallaron. Tienen unos sueltazos y encima son corruptos. No tienen llenadera. No tienen llenadera. Está cabrón. Entonces, hay que apretarles, compañeros y compañeras, y no quiero terminar, ya me alargué, pero no quiero terminar sin plantear un tema que en todos los lugares comento y hoy peor. Tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Es importantísimo porque la violencia empieza en casa muchas veces. Muchas veces quien genera la violencia es una gente cercana, es un familiar, es tu pareja, es tu hermano, es un amigo, es un gente cercana o en el trabajo o en la escuela. Y eso no puede seguir, compañeros, que se les discrimine, que se les atropelle, que se les avasalle, que se les... Miren, cuando fui diputado la primera vez, 2009, las trabajadoras de limpieza, humildes, 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 las compañeras que se dicen feministas pasaban por ellas ni las veían como si fueran transparentes. Fueron conmigo y me dijeron que no les pagaban el día del 15, les pagan el 17, 18, 19, 20, no les pagaban el día último, les pagan el 2, el 3, el 4. Lo único que querían era que les pagaran el día que les tocaba, era lo único que me pedían y yo me enchilé, dije, ¿cómo que el día? Pero además los tienen que reconocer la cámara, les tienen que dar derechos, no les hago una historia larga, las apoyan. Pues no corrieron el 150, pues tomé yo la pinche oficina de la Secretaría General de la Cámara que estaba mucho mejor que mi oficina pedorra, dije, aquí me voy a quedar, además tenían una regadera así con un baño vertical para lavarse las partes nobles y sentimentales y tenían la balanza. No, 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 la toma, ya quisiera cualquier diputado tener esa oficina. Dije, pues aquí me quedo. Estaba yo muy enchilado y de repente les digo yo a las compañeras, no se preocupen, vamos, tenemos que resolver esto. Y una compañera me dijo una de las cosas más bellas que nadie me haya dicho nunca en su vida. Me dijo, no, yo ya gané. Como que ya ganaste despedida y todo complicado. Mire, diputado me dice, yo pensé que yo no valía ni madre. Desde niña me madreaban, me atropellaban, me maltrataban, me hacían a un lado, decían que no valía por pura chingada, ¿no? Y lo conocí a usted en esta lucha y me di cuenta que van. Me di cuenta que mi dignidad como persona debe ser respetada. Ay, cabrón, me acuerdo y me cuesta, me cuesta, ¿no? Porque no puede ser que eso siga sucediendo, compañeros, compañeras, las mujeres y los hombres valen lo mismo, ¿no? No se les debe acosar, no se les debe atropellar, no se les debe golpear, no se les debe violar sexualmente, no se les debe asesinar por ser mujer, compañeros que dicen, me provocó, a ver, compañeros, ¿quién de nosotros en la mañana se preocupa de cómo va a ser vestido, va a salir vestido para no provocar a una mujer, para que no te toque, para que no te acose, para que no te quiera violar sexualmente? ¿Qué compañero ha sufrido una agresión sexual de una mujer antes de la mano? Eso sí, eso no nos pasa, hace la mano la compañera que nunca haya sufrido una agresión sexual de un hombre, no, compañera, se equivoca, ¿a poco nunca ha saludado y no te regresa la mano el mamón? Que te, ah, suéltame, cabrón, ya cabrón, que no te jala huevo para darte el beso, que no te da el beso cerca de la boca, ¿a poco nunca les agarra una nalga en su vida? Sin su autorización, es claro, claro, todo el tiempo, todo el tiempo y de ahí para arriba, de ahí para arriba, marido, ah, huevo, tienes que tener relaciones, no, no quiero, no, no, si es una agresión sexual, si es un atropello, si es un abuso, las mujeres, igual que los hombres quieren darle gusto al gusto, pero es cuando ellas quieran, con quien ellas quieran, como ellas quieran, no es violentamente, es un asunto de mutuo consentimiento, las mujeres tienen derecho a su libre sexualidad, pues es un regalo maravilloso de la vida, yo les digo, decía Ricardo Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, que pinche cine aquí no hay ni madre, el cine no hay, el cantito es muy bonito, sí, hay que hacer cines en los lugares, el pueblo, para el pueblo, hacer el amor se lo recomiendo ampliamente y me dicen, ¿y con quién? no, eso no lo resuelve la cuarta transformación, pero les digo que me dan ganas de hacer una tarjeta que diga sexo para todos y para todas, hay que nos ganar esa oferta electoral, porque venimos a esta vida a disfrutar de la vida, no, no es sucio, no es oscuro, es un disfrute, es un placer, es un regalo de la vida y las mujeres igual que los hombres merecen placer, compañero ahí anda convenciendo a la mujer de tener relaciones sexuales, la convence, la embaraza, se embarazó, sola, milagro, la virgen y se da la fuga el cabrón, pues no, ahí va lo fuerte, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿cómo? así, a un hombre no nos pueden obligar a ser padres, si no quiero, no, soy padre, nomás que pueden sacar de uno es la pensión y si es culebra, ni eso, y la mujer la embarazan y es la que quiera con la responsabilidad, no sería mucho mejor mundo si nos desearan, no sería mucho mejor mundo si nos planearan, no sería mucho mejor mundo si no ocurriéramos, si nos esperaran con ilusión, no que hay casi, no lo talla otro cabrón, a ver, muérete, chingado, ¿no? no, las mujeres tienen derecho a decidir, ¿cuál no quieren ser más? a veces ni mujeres son, chiquitas de 11, de 12, niñas de 13, de 14 años, jovencitas de 15, 16, 17, y ya, tienen que parir, no, la cabrón, eso tenemos que cambiarlo, compañeros, compañeras, hay hombres que me dicen, no estoy de acuerdo, pues si no está de acuerdo, es muy sencillo, compañero, no embarace a nadie, en mí que es el tilín, si es muy radical, hágase la vasectomía, si un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes una cada día del año, o más, hay quien dice que hasta 7 al día, yo creo que exagera, no conozco a nadie, pero si conocen a nadie, no lo ve, que mire, es un fenómeno de la naturaleza, y la mujer se embaraza una vez al año, una, y quien queda con la bronca es la mujer, conocí esa hace mucho que no la contaba, parece chiste, conocí a un hombre, un día, no, no fue aquí, fue en Aguascalientes, llegué a desayunar y estaba un diputado del PRI, que había estado en el PR de Ars, me hace señas, y iba solo, ya me invita, y estaba una pareja madura, desayunando, un periodista, él como el 60, la mujer como el 50, y cuando terminamos de ayunar, a la hora de pagar, los diputados, las pinzas carteras más lentas del oeste, no, no, paga el periodista, y yo, oye cabrón, ¿cómo va a pagar el hombre? Vamos a pagar nosotros, no, 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 yo invito, y yo de bobo, yo ya lo dije, soy ateo, pero de bobo, le digo, Dios te lo pague, niños, y se pone serio, serio, y me dice, de eso luego hablamos, uy, dije yo, que pendejo soy yo, ya la regué, seguro no, o tener hijos, que se yo, no, y cuando se va a su pareja al baño, me dice, tengo 22 hijos con 21 mujeres diferentes, ay cabrón, a ti si te dicen con la misma, si me ha salido muy buena, o sea, 22 hijos con 21 mujeres diferentes, de eso el país ha estado lleno, parece una esposa graciosa, pero no lo es, este no, no, yo le decía a este compañero, cuando lo volví a ver, las feministas brincan hasta el techo, cabrón, y dicen, y los mantienen, pues claro que no, a 2 mil pesos, 44 mil, de donde me dice, ni que fuera diputado, exacto, ni que fuera diputado, de chingada, entonces, eso tiene que cambiar, compañeros, compañeros, igualdad, entre mujeres y hombres, y respeto, a la libre sexualidad, de las mujeres, y al derecho a decidir, sobre su cuerpo, eso no quiere decir, que las mujeres van a ser obligadas, si no quieren interrumpirlo, no quieren interrumpirlo, y ya, pero que ellas decidan, cuándo quieren ser madres, es que estamos por la vida, todos estamos por la vida, todos, todas las personas, lo que queremos, es que no haya niños, niñas en la calle, que no haya niños, niñas trabajando, que no haya niños, niñas maltratados, maltratados, que todos seamos felices, y para eso, no solo hay que, fíjense, eso no lo digo nunca, lo voy a decir, por primera vez aquí, a riesgo de sonar cosas, la gente, no solo necesitamos resolver, nuestra, que nadie sufra, por carencias económicas, sino, necesitamos, y merecemos, ser amados, y todos seamos tratados, con amor, y que tratemos con amor, entonces, si este mundo, se transforma, pero de raíz, pues hacia allá, debemos ir, pero como va a ir, un mundo amoroso, si la gente, no come tres días al día, si se la han madreado, si trae dificultades, si no puede resolver, ni lo fundamental, si lo abobian, las presiones materiales, como, no hay manera, no es que la gente, se amala, es que, se reproduce, el maltrato, el abuso, la frustración, que la gente, trae y descarga, sobre quien tiene, más amado, se dan cuenta, de todo lo que tenemos, que hacer, por cambiar, del tamaño, del reto que tenemos, porque no solo, es que ganemos, las elecciones, no solo, es que mejoremos, las condiciones materiales, de la gente, yo aquí tengo las, muchas gracias, sino que, cambiemos de raíz, fíjense, ahora le compongo, la plana, Ricardo Flores Magón, y digo, el pueblo, tiene derecho a vivir, a ser feliz, amar, y a ser amado, ande carron, a ver, si logramos, un objetivo, ese tamaño, y entonces, nos convertimos, en una potencia, entonces, si no hay quien, pare, a nuestro pueblo, porque cierro, en el plano, estrictamente, político, tenemos, los dos líderes, más importantes, que tiene el país, y por eso, no nos van a poder ganar, compañero, presidente, que es un chingón, que es un hombre, excepcional, pero con todo cariño, y respeto, él no es el líder, más importante, que tiene el país, el líder más importante, que tiene el país, es el pueblo, organizado, politizado, al pie de lucha, chao para adelante, que es el motor, fundamental, de nuestra, transformación, y a quien me quiera ayudar, yo le pido, una cruzada muy sencilla, no traigo, no tenemos dinero, no tenemos nada, cabrón, es a quien, no, vinieron, por la despensa, por la chingón, nada, 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 la gente, no, que pongan en su puerta, en su ventana, una cartulina, que diga, el pueblo decide, Noronha es el que sigue, con eso, nos damos, porque si para cuando hagan la encuesta, que la quieren hacer, en agosto máximo, en septiembre, las casas de todo el país, tienen su cartunicita, me dicen, ya iba a terminar, pues me hable un cabrón, y me dice, oye, hay un chingo de pintas, de los otros compañeros, pues, traen dinero, y como vamos a hacer contigo, pues la cartulina, no, pero por qué no, las pintas, o pues si tú las vas a financiar, carlón, yo te lo agradezco, no, me dice, por qué no compramos unos aerosoles, y vamos, y donde dice, fulano, fulana, le ponemos Noronha, ah, mira que chingón eres, carlón, o sea, que lo que estás planteando, es que nos madremos, la propaganda de los compañeros, no, bueno, yo creo, no sé qué piensas, pues yo pienso, que es una chingadera, pues, ¿cómo vamos a estar repitiendo, lo que hemos combatido? somos, y además somos compañeros, ni siquiera somos adversarios, ni adversarios que fuéramos, pero somos compañeros, ¿cómo entre compañeros, intriga, mentira, denuestro, desinformación, igualito que la derecha, pues entonces, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? si vamos a actuar igual, no, les digo, yo no soy ningún santo, me ando buscando, el papado, mi mona, en Chilón, no, pero, pero yo creo que nosotros debemos poner con nuestro ejemplo, qué es lo que estamos pidiendo que hagan las demás personas, ¿no? en fin, termino, pidiéndoles que quienes quieran apoyar hagan eso, les doy mi número telefónico, no me hablen para saludarme, no es para socializar, ¿no? pero miren, yo hablo con el pinche Noroño de Telemarco, ¿no? este, o luego hay quien me habla porque no cree que es mi número, yo lo contesto, no lo contesta nadie más, nadie más, entonces, no me hablen para ver si es mi número, ay, si eres tú, no, güey, es el vecino, y hoy me restó su teléfono, ahí les va, no lo marquen para guardarlo porque luego estoy regresando, ahorita voy camino a, ¿dónde nos toca? Tierra Blanca, Tierra Blanca, que me dicen que es Nación Otomía ahí, o es al revés de Chichimeca, ¿ah, sí? todos me informaron mal, si es Otomía, es que el pueblo originario era Chichimeca, si es lo que me dicen, pero que luego trajeron Otomía ahí, eso, eso, para allá vamos, para allá vamos, entonces, voy camino hacia allá, voy regresando, llamadas, estaba ahí contigo el doctor Mora, entonces, para que me hagas carones, que te voy a ver si era tu nombre, entonces, ahí les va, 55, 35, 35, 25, 83, 99, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 99, y saqué el teléfono de una vez, para tomar una foto, porque, le iba a tomar al principio, y dije, van a estar chingando, que reúne más un perro atropellado, lo que es la chingada, saben cómo son de culeras, entonces, ahí estamos, me da mucho gusto ver, que la gente, antes pasaban en auto, y nos mandaban a saludar, a nuestra progenitora, huevones, pónganse a trabajar, toda la despolitización, que había hoy, la gente, muy bien, con nuestro movimiento, y conmigo, súper cálidos, yo de verdad, se los agradezco mucho, de corazón, les agradezco, que esta mañana, es sábado, todavía es día laboral, para muchos, se hayan hecho el esfuerzo, de reunirse aquí, con nosotros, de verdad, de corazón, se los agradezco mucho, y, este, la verdad, es que insistió mucho, yo, ve a mi pueblo, ya la habíamos programado, la pospusimos, porque, no sé si me dio el pinche cobi, o qué chingada pasó, pasó algo ahí, con ancho miedo, pero bueno, ya cumplimos, aquí estamos, y les agradezco, sobre todo a ustedes, que se han dado tiempo, de reunirse con nosotros, les mando un abrazo, y ahorita yo,